Vamos a redefinir los criterios de lo que significa ser alumno regular. Hasta hoy, alumno regular significa solamente estar matriculado, o sea, estar anotado en una escuela. Ahora, eso lo cambiamos, porque eso no es ser regular. Ahora, para tener el certificado de alumno regular, los chicos tienen que cumplir una asistencia mínima del 85% en cada bimestre. Los chicos tienen que estar en la escuela. Y la política social tiene que promoverlo. Por eso, quienes no manden a sus hijos a la escuela, van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña. Ciudadanía Porteña hoy asiste a más de 40.000 hogares en situación de pobreza e indigencia, con una transferencia directa para la compra de comida, de limpieza, de útiles escolares. Dentro de esos hogares, hoy tenemos 23.686 chicos que tienen que ir todos los días a la escuela para que los padres cobren ese adicional. Nosotros creemos que hay que ir a buscar a los pibes y a las pibas para que estudien. No es castigando, no se resuelve un problema generando otro problema. No es castigando a los padres, es dando oportunidades. Nos parece siempre que se toman decisiones que tienen que ver con mirar a cada pibia, a cada pibia, a su familia, a su mamá y a su papá como un número, como un número, como un Excel. Ya lo hemos vivido en distintas políticas que llevaron adelante durante el gobierno de Mauricio Macri. No es por ese lugar, no es por ese lado. Nosotros creemos que tenemos que ir a buscar a cada casa, como lo vamos a hacer en las auditorías del Plan Potencial. Tenemos que ir a buscar a cada beneficiario, tenemos que ir a buscar a cada piba y a cada pibia para que puedan estudiar. Y no es castigando a los padres, porque indudablemente estamos hablando de las familias más complicadas, de las familias más rotas desde el punto de vista de la situación social. Así que a ellos lo que hay que hacer es acompañarlos y seguir dándole oportunidades y no castigando.